La Tacunga recibió el sello Safe Travels, otorgado por el Ministerio de Turismo, luego de cumplir oficialmente todos los protocolos de bioseguridad, términos y condiciones emitidos por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, catalogando al Cantón como un destino seguro. Como subsecretaria de Desarrollo Turístico y a nombre de nuestro ministro de Turismo y de nuestro presidente, hoy me plaza estar aquí para entregar este sello de reconocimiento. Este sello se constituye como una carta de presentación ante los viajeros que hoy por hoy buscan destinos con oferta de servicios de calidad y que además cuentan con medidas de bioseguridad, que esto significa confianza para nuestros recorridos. Jorge Lamar, presidente de la vaquería, expresó sentirse agradecido ya que la municipalidad ha trabajado no solo para el progreso del barrio Ticatilín, sino también del Cantón y el país. Esto no es novelería, lo que usted está haciendo es muy importante para el progreso y desarrollo de los pueblos, de este sector, de este rincón de la patria. Para nosotros se nos abre una posibilidad inmensa para explotar, para desarrollarnos. Bayron Cárdenas, alcalde de La Tacunga, afirmó que esta es una iniciativa donde se sumará esfuerzos para hacer de los lugares turísticos los más visitados. Además, que los turistas de extranjeros sean parte de la fiesta de la Mamá Negra a través de réplicas. Esto ha sido creatividad, entonces no hay millones de millones de dólares. Es un empoderamiento que a partir de hoy estará todo el sector turístico y obviamente va a ser la sumatoria de todos los esfuerzos que vayamos realmente a poder llegar a ser este uno de los puntos más referenciales en la época turística. Tenemos un proyecto, por ejemplo, para algunas réplicas de la Mamá Negra, en donde el turista ya no es el que le toma foto a la Mamá Negra. Le vamos a alquilar un poncho, le vamos a alquilar un sombrero. Es parte de la Mamá Negra. Este importante evento se desarrolló en el barrio Ticatilín, perteneciente a la parroquia Mulaló. Este lugar es considerado un atractivo turístico por ser la puerta de ingreso a la cara sur del volcán Cotopaxi. Para Marca TV, Joana Medina.